¡Combia! Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a esa montaña ¡Muévete! ¡Muévete! Tú le dirías a esa montaña ¡Muévete! ¡Muévete! Y la montaña se moverá ¡Se moverá! ¡Se moverá! Y la montaña se moverá ¡Se moverá! ¡Se moverá! ¡Esta cumbia corteña! ¡Esta cumbia corteña! Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a esa montaña ¡Muévete! ¡Muévete! Tú le dirías a esa montaña ¡Muévete! 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 Y la montaña se moverá ¡Se moverá! ¡Se moverá! Y la montaña se moverá ¡Se moverá! ¡Se moverá! Y la montaña se moverá ¡Se moverá! ¡Se moverá! Y la montaña se moverá ¡Se moverá! ¡Se moverá!